Hola gente linda, espero que se encuentren súper bien, en esta ocasión nos fuimos a conocer Catarata Chindama ubicada en Bellavista de Guapies un famosísimo túnel subiquí Catarata Chindama Hemos llegado al lugar donde vamos a dar inicio a nuestra caminata aquí vamos ya iniciando la caminata hacia Catarata Chindama aquí vamos a cruzar el primer riachuelo aquí tenemos a Nang ahí está Ilene ahí está Ilene vean qué belleza esta parte, no sé pero me encantó el bosquecito, ese camino y ya saben cómo soy, para qué me invitan vean la belleza de Ryu vean ustedes este hongo gigante me llamó demasiado la atención, no sé cómo se llama pero era como una sombrilla esta caminata tiene de todo, es una caminata muy linda, se la recomiendo vamos a cruzar, cómo se llama ese río, vamos a cruzar el toro amarillo ¡Qué divertido! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! esta caminata me encantó mucho porque el terreno tiene de todo tiene subidas, tiene bajadas, las pasadas al río son varias pasadas al río de hecho pero es muy bonita, es muy bonita el terreno se presta para hacerla más divertida mi compañera Jessy con una serpiente unos huevitos vean ustedes escuchen la belleza de este sonido de pony tenemos a Jenny Jenny hola aquí intentando subir aquí tenemos a Jessy Anita Carla Mari otra pasada por un viejuelo yo no la es aquí la 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 aquí van las chicas carguísimas escalando valles en saludo al público acá tenemos unos renacuajos chiquillos chiquillos en este momento estamos llegando a cataracta chindama vean ustedes vean qué bellura y ahorita la gano estamos llegando ya al fin de nuestra caminata y de nuestra experiencia en cataracta chindama vella vista guapiles espero les haya gustado tanto como a mí y no olviden suscribirse